Reconocimiento a la mujer colombiana en el Senado de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que el corazón de la mujer es el gran incentivo para la reconciliación. Pues con esta nota los invitamos a seguir nuestra emisión de la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. El Senado celebró el Día Cívico de la Mujer Colombiana como homenaje a las mujeres valientes y con coraje del país, que promueven los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las mujeres. Demasiado importante para nosotras las mujeres, sobre todo para la mujer luchadora, la mujer emprendedora, la mujer que cada día lucha por una mejor Colombia. Durante el evento realizado en el pasillo principal del edificio nuevo del Congreso, fue conferida la orden La Mujer y la Democracia Policarpa Salabarrieta a la alcaldesa Claudia Inés Cabrera, por sus aportes a la paz y en especial al trabajo realizado por las mujeres campesinas de su municipio Policarpa, Naniño. Recibir este reconocimiento en nombre de las miles y miles de mujeres que trabajamos en Colombia en pro de la paz, en beneficio de nuestras comunidades, pensando siempre en el bien general. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, resaltó el liderazgo de la mujer colombiana y aseguró que es la hora de la reconciliación y la paz con las mujeres. Ustedes, queridas mujeres, tienen una gran ventaja sobre los hombres. Ustedes se edifican dentro de nuestras familias y por eso son capaces de consolidar con sabiduría, prudencia y estrategia lo que queremos, lo que realmente es oportuno y edificante para la dignidad humana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!